La estrategia de comunicación uribista en esta campaña se dirige hacia las masas desinformadas e ignorantes. Es la misma estrategia que utilizó el fascismo con Hitler y con Gobley, su ministro de propaganda, a repetir mentiras y mentiras muchísimas veces hasta convertirlas en verdades. Y eso es lo que está haciendo el uribismo con algunas de sus tesis. Y son algunos de los ejemplos que se pueden colocar. El tema, por ejemplo, de la minería que ha dicho Duque y el uribismo que va a ser una minería responsable, seria, respetuosa del recursos naturales, respetuosa del agua, se ha repetido y se ha dicho muchísimas veces, pero eso es una grandísima mentira porque en la práctica la plataforma uribista ha sido de las mas depredadoras y de las mas devastadoras en relación con los recursos naturales. Uribe, en sus gobiernos, entregó 8 millones de hectáreas en títulos mineros a título gratuito, sin ninguna clase de contraprestación por parte de las multinacionales y los empresarios corruptos de la minería. Uribe entregó 122 mil hectáreas en páramos, detuvo la sanción precisamente del código minero que prohibía la minería en páramos con la finalidad de permitir que estos títulos mineros irregulares se produjeran. Fue prácticamente una expropiación sin indemnización que nos hizo Uribe y eso pasó en silencio. Otro tema y otra mentira que se reitera y se repite todos los días es de que se van a incrementar los salarios y los ingresos a los trabajadores cuando eso es una grandísima mentira, una grandísima falacia y la gente cae redonda y se arrodillan clamando que se hagan esas políticas cuando realmente el uribismo ha sido precisamente el que más ha recortado los derechos laborales de los trabajadores. Fue el autor de la ley 50 del 1990, de la ley 789, también del 2002, que recortó los derechos de remuneración del trabajo suplementario, el trabajo extra, el trabajo nocturno. Creó las cooperativas asociadas de trabajo precisamente para que los patronos pudieran reducir costos y no pagaran prestaciones sociales a sus trabajadores toda una serie de políticas de inestabilidad laboral que han sido verdaderamente precarizantes de la situación laboral de los trabajadores. El otro tema es el del castrochavismo, que ese es precisamente más bien un castro-uribismo porque es la forma como Uribe tiene para castrar mentalmente a los colombianos y no dejarlos pensar. El castro-uribismo es precisamente hablar de que vamos a ser igual que Venezuela cuando realmente las políticas de Uribe, las políticas de Santos y las políticas en Colombia han sido las de únicamente implementar el tema del extractivismo, el tema de la explotación petrolera, dejando otros reglones como a la agricultura aparte. Y así ese uribismo, ese castro-uribismo nos va a llevar a ser igual que Venezuela. Luego es otra falacia que se repite y se reitera y no tenemos que los colombianos que caer en esa manipulación y en esa distorsión de las realidades con esos métodos de la mentira del uribismo. Gracias.